Los electores cienfuegueros ya eligieron a los 1.031 candidatos a delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular. En la provincia, 506 circunscripciones desarrollaron el proceso que se extendió hasta el pasado 11 de noviembre. Concluyen cienfuegos con más de 1.600 reuniones de nominaciones que se desarrollaron en las distintas áreas que tiene la circunscripción. Indudablemente esto conllevó a propuestas de la población que en muchas áreas constituyeron en su gran mayoría mujeres. Las mujeres están ascendiendo a más del 48%, al igual que los jóvenes que están en más del 20%. Este proceso se va a desarrollar de elección, el día de votación, el 27 de noviembre de este mes, que previamente conlleva realizar la prueba dinámica que se va a realizar este domingo 20, donde en todos los consejos electorales municipales se deben estar comprobando los planes de alimentación, de comunicación, de transportación, porque implica el flujo de toda la información y además del proceso propio de cada elector de ir a los colegios que están dispuestos a votar. De los seleccionados, más de 200 son jóvenes, lo que representa el 23,47%, razón suficiente para que el Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas los reconociera. Hombres y mujeres que garantizan la continuidad del proceso revolucionario y que representan cada barrio de esta central provincia. Los jóvenes desde el inicio se nos han encomendado diferentes tareas a lo largo y ancho del proceso revolucionario. En estos tiempos hemos estado dando el paso al frente en toda aquella tarea que se nos ha dado y puedo decirle que en este proceso de nominación, a raíz de lo que ha estado surgiendo en cada una de las circunscripciones, en las asambleas, han dado el paso al frente. De hecho, son jóvenes consagrados, comprometidos, dirigen empresas, dirigen comités de base. Es decir, que han estado en las principales batallas que se han dado y no han dudado en hacerlo. Las asambleas permitieron a los vecinos nominar a las personas más competentes para que sean sus representantes en el órgano superior del poder del Estado. Ahora corresponde el estudio de las biografías de los candidatos para que la voluntad de elegir se ejerza desde el conocimiento.